hola amigos queridos suscriptores pues aquí vengo con un vídeo blog esta vez me encuentro aquí en la playa el majahual aquí en la libertad y miren ya ando bien re quemada voy a andar más más morenita porque me estoy dando una soleada pero el sol está que quema y entonces hay que venir a disfrutar aquí a la playa cuando se puede verdad porque sé que no es fácil decir vamos a agarrar una salida un paseo yo sé que a veces cuesta verdad porque decir vamos a salir no cuesta pero para tener para salir hay miren hay que pena miren este es mi celular miren este es el espacio que me quebró este celular gente que terrible para que andamos así que les voy a mostrar cómo está la playa tiene el majahual a pocos días de iniciar lo que es la semana santa vaya miren miren cómo está guau un día sábado miren cómo está aquí en el majahual esto es guau miren demasiada gente está aquí está lleno 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 todo lo que es la playa el majahual ahí andan miren qué chido esto lo que no me voy a poder bañar gente pero aquí ando disfrutando miren qué bonito miren todo así se encuentra lo que es el majahual ahorita está haciendo mucho sol de hecho ya me voy a comprar una minuta porque si está haciendo aquí seguimos miren puesto hoy ando en vestido porque no puedo bañarme puedo bañarme la verdad que quisiera bañarme pero ahorita ahí estamos como le digo gracias por mis lindos suscriptores que siempre me preguntan cómo estoy yo les digo ahí estamos echándole ganas siempre adelante cuando les digo eso es porque este uno debe de chequearse verdad y cuidar la salud la verdad que no estoy bien de salud pero ahí estoy luchando el día a día estoy con bastantes antibióticos y por el momento no puedo bañarme gente pero aquí estoy y quiero mostrarles parte de lo que se vive aquí en las playas y en este caso el majahual piense que el majahual yo tenía bastante de no venir ya tenía bastante de no venir aquí al majahual bastantes años y pues siento como que fuera la primera vez no pero piense que tenía como mis siete años de no venir aquí al majahual y vieran las olas están que me pica por meterme bien en que si por mi fuera ya estuviera y como que hoy chimbolos miren aquí vienen hasta caballitos y que me dan ganas de subirme un caballo de esos ah pues aquí no sé cuántos se corran pero he visto varios caballitos ahí que andan pero fientes que ando en vestido ya se imagina yo andar en caballo me va a ir a revolcar y voy a quedar allá ay no me va a quedar la cabeza dentro de la arena pero miren que chivo ahí está pueden pedir y aquí la tentación son miren los mangos las minutas las pescaditas los cocteles si aquí dan ganas de comprar pero bastante gente está viniendo aquí disfrutar miren allá viene otro caballito ya me dan ganas de subirme ahí gente al rato me animo y me subo ahí ay pero es que me da miedo la última vez que yo me subí a un caballo tenía como 10 años y por no no hice bien la técnica que ellos usan y por decir que le diera suave no sé que le hice al caballito y salió corriendo conmigo y y fui a dar allá en unos alambres me raspé toda pero miren qué bonito este caballito está muy hermoso ay qué lindo este caballito me gusta bastante ay qué chulo ver los caballitos no saben lo que me acaba de pasar aquí miren ya se me empañó el celular voy a ver si lo puedo ver con la sal de la arena pero saben que me acaba de pasar que yo así queriendo grabar haciendo un video blog y viene un perrito y yo grabando le empieza a hacer del dos ay no pero yo el lindo el perrito tampoco voy a sacar eso me dio pena pero aquí estamos miren me seguimos aquí disfrutando con un gran solazo pero me siento bendecida alegre y aquí estamos sin bañar no pero aquí seguimos en la playa del majahual vaya miren ahorita voy caminando y me voy a acercar porque de este lado hay bastantes personas que están nadando pero el oleaje conforme va pasando las horas es más fuerte aquí en la playa el majahual ya van a ver si puede hacer estas tomas pero la gente yo soy una a mí me encanta la adrenalina pero hay que tener bastante precaución mi gente pero aquí les voy a enseñar ahorita acaba de pasar una ola pero ya se va a venir otra ola ya van a ver pero son gigantes las olas que se vienen miren ahí se está formando la ola miren y esa que como que era mediana pero se forman una que son súper súper grandes son súper grandes las olas miren cómo está ay miren qué lindo el perrito se anda bañando qué chulo miren ahí se forman las olas un montón un montón gente jugando está bien lleno está bien lleno aquí en el majahual la verdad de este lado está confiando las olas hasta una ola hasta una ola esta ve la ola grandísima que hay del solino del mar pero de este lado está más tranquila es como que cabal verdad hay un punto exacto donde las olas son más grandes y así está así se vive aquí en la playa el majahual ay perdonen porque no anda el tripo por eso se ve que se mueve el celular porque lo ando con la mano porque olvidé el tripo no contaba hacer un video o vlog pero aquí lo estoy haciendo y pues ya son pasadas las 6 ya vimos la puesta del sol aquí así queda el majahual miren la playita qué linda las olas y todo y pues la gente ahí ya cambiándose para ir unos vienen porque van a anochecer aquí ahí está el puesto de la minuta y todo espero que les guste este pequeño video o vlog de verdad se los hace con mucho cariño miren qué bonita la playa así que aquí estamos gracias por habernos acompañado espero que les guste de corazón gracias por apoyar mi canal les desea un feliz día, una feliz noche la mini coco bendiciones